Estamos listos para continuar, son las 9 de la noche con 28 minutos y vamos a hablarle de estos trabajos de inteligencia realizados por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Estos trabajos permitieron que fuera desarticulada una banda de robacoches. En el operativo fue detenido el líder de la banda y se recuperaron varias unidades. Tras diligencias de investigación realizadas por la Dirección de Inteligencia de la Policía Municipal de Saltillo, se logró desarticular una banda de roba vehículos que operaba en la región sureste de Coahuila y con esto se pudieron recuperar cinco unidades, así como armas y cartuchos hábiles. Las investigaciones se desprendieron luego de una denuncia del despojo de una unidad Volkswagen Jetta color rojo modelo 2021, ocurrida el 30 de diciembre sobre el boulevard Eulalio Gutiérrez. Las autoridades procedieron al seguimiento del vehículo, utilizando las cámaras urbanas controladas por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, develando la ruta de escape, con la cual definieron un rango de búsqueda del probable escondite de la unidad. El ardo trabajo de los oficiales rindió frutos y ubicaron un domicilio en el que se podía observar la unidad, mismo que coincidió con el registro del GPS del vehículo, datos de prueba contundentes que se añadieron a la denuncia interpuesta por la afectada. Una vez integrado el expediente, se solicitó una audiencia privada, la cual fue diligenciada por la jueza Rebeca Monsiváis, misma que considerando los indicios, ordenó el inmediato cateo del inmueble de la calle Sevilla, marcado con el número 161. La diligencia se realizó la tarde del pasado sábado 31 de diciembre, y se contó con el apoyo de agentes de la Fiscalía del Grupo de Vehículos, así como efectivos de la Corporación Municipal. Los oficiales procedieron a forzar la entrada del domicilio, luego de que se les negara el ingreso, e inspeccionaron las unidades estacionadas al interior, de las cuales cinco contaban con reporte de robo. Mientras elementos de la unidad de inspección criminalística, realizaron la recolección de indicios y documentaban la diligencia judicial, los oficiales procedieron a la detención de Marco Antonio Sebastián N., de 47 años, y en según las investigaciones, era líder de la banda. Posteriormente se ingresó al domicilio, y ahí los oficiales pudieron asegurar un arma de fuego, así como una réplica de arma larga, y 46 cartuchos calibre 5.56, 10 de 9 milímetros, y 30 de calibre .22, con ayuda de una diligencia de reconocimiento, en la cual una de las víctimas pudo reconocer plenamente a Marco Antonio, como la persona que lo despojó de su unidad. Fue como se logró obtener la orden de aprehensión en su contra, por el delito de robo calificado, por recaer en vehículo automotor. Bajo custodia de la Fiscalía quedaron los cinco vehículos, entre los cuales destaca un Mercedes-Benz color blanco, el cual contaba con reporte de robo en el año 2019, y tiene un valor mercado superior al millón de pesos, al igual que una Jeep Cherokee modelo 2020, que fue atracada el 28 de abril del 2022. Para Telezócalo, Daniel Revilla.